y constató la situación que vivieron los ciudadanos. El ruido que provenía de generadores eléctricos en el exterior de ciertos almacenes y la oscuridad dentro de otros negocios por la falta de energía. Se sumaron a las molestias de quienes asistieron a la bahía de Guayaquil la mañana de este viernes. Esto se debió a un nuevo racionamiento por parte del Ministerio de Energía y Minas a nivel nacional. Hoy es un poco incómodo también para los clientes porque a veces no te pueden escuchar bien cuando tú pides algo, el calor es insoportable. Como estamos en la ciudad, demasiado ruido, demasiado vehículo hay en la ciudad y demasiada contaminación. Los cortes de electricidad tomaron por sorpresa a los trabajadores de locales comerciales de ese sector. Imagínense, la gente no quiere entrar porque está oscuro, a veces se siente insegura y todas esas cosas. La verdad que afecta demasiado. En mi caso yo soy pastelera, entonces no puedo hornear, no puedo hacer tortas y es una incomodidad para todos. En ciudadelas como La Alborada, Kennedy Norte y La Garzota, en el norte de la urbe, atravesaron la misma situación. En su cuenta de ex, el Ministerio de Energía informó que las desconexiones eléctricas se deben al incremento de caudales y sedimentos en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Mientras que la Corporación Nacional de Electricidad detalló los horarios y sectores en los que se producirían los cortes, pero no se detalló si iban a mantenerse durante los próximos días. Informó Jorge.